Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, qué bueno que regresan a los que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Herandy, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video. Tenía planeado este video desde hace como 3 meses y nada más no lo hacía. Creo que le di prioridad a los de manualidades porque me los pedían mucho, ya saben, para Navidad y San Valentín. Pero ahorita que ya estoy un poquito más despejada, que ya los consentí de todas las formas posibles, pues ahora sí les traigo este video en donde les voy a mostrar algunos zapatos y accesorios que compré en Shein. O Shein, o Shein, o como le llamen. Quise hacer este video porque hay muchos hauls de ropa, pero no muchos donde te hablen sobre accesorios o sobre zapatos, sobre la calidad, sobre el material, sobre los precios y todo eso. Entonces cuando yo quería encargar zapatos sí estaba un poquito dudosa, porque los precios no son como los más baratos. O sea, puedes encontrar ropa desde 50 pesos, pero los zapatos sí suelen ser un poquito más caros. Hablando de accesorios, esos sí los puedes encontrar súper baratos, pero yo tenía mis dudas con respecto al material y pues que se vieran o no, pues ya saben, un poquito chapas. En este video te voy a dar mis recomendaciones, te voy a enseñar algunos productos que yo he comprado y vas a salir de dudas. Así que no te digo más y vamos a comenzar. Vamos a empezar con lo barato, los accesorios. Para empezar, pues tengo estas arracadas de aquí que me encantan. Seguramente las han visto en mis fotos, si me siguen en Instagram o me tienen en Facebook. Me encantan demasiado, no se ven para nada chafas. Incluso podría decirte que se ven como oro por el color, porque hay unas prendas que tienen como ese color muy amarillento, que es el caso de otra prenda que les voy a mostrar, pero este tiene un color súper bonito a oro, como si fuera oro real, que lo podemos comparar con Medillo, que es oro real, vean. Se ve muy parecido, entonces me encantan. Lo único que salió un poquito como delicado o un poquito chafa es esta parte de aquí, que no abrochaba muy bien al principio. Tuve que como que hacer un poquito de fuerza para que esto entrara aquí, porque estaba un poquito chueco. Pero me encantan, creo que valen completamente la pena. Y vi que hay varias. Estas venían con otros dos como aretitos. Venían con este que sinceramente no lo uso. Que es como cuando tienes más perforaciones, ¿sabes? Bien, este está pequeñito y venía otro que se ponía aquí, pero a veces la verdad es que ya no sé dónde está. Pero no era necesario que tuvieras otra perforación, simplemente era como un ganchito que te ponías en la oreja. Vamos a seguir con las arracadas y tengo estas increíbles de acá, que ya les había mostrado también en fotos, seguramente las vieron en mi Instagram y muchas personas me preguntaron por ellas. Están súper, súper bonitas. El material está muy lindo, incluso se ve como de terciopelo. Tal vez no lo alcancen a apreciar, pero el material se ve súper bonito. También vienen un poquito chafas de aquí. Vean, vean, ni siquiera entra como que parejito. Entonces eso es lo que no me gustó, pero pues de estas también. Lo solucioné pues nada más como que haciendo un poquito de fuerza y a la hora de ponerlos. A veces ni siquiera me los abrocho, me las dejo así. Pero igual estaba pensando en quitarle esto y ponerle pues, ay no sé cómo se llaman, pero estas cositas con las que se abrochan los aretes, esta parte de atrás. Pero sí, me gustan y creo que sí las volvería a comprar. Otra cosa que me gustó mucho es esta pulsera de aquí. Sin embargo, ahorita ya viéndola detenidamente, sí se ha despintado un poquito. También tenía el color como de las arracadas, pero ahorita a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver ahí. Pero ya se ve un poquito más naranja. Se está despintando, pero pues es tan bien porque la he usado demasiado. Me gustó mucho, así que la uso demasiado, vean. Está súper linda y combina con todo. El tamaño está muy bien porque no se ve exagerada, pero tampoco está como súper chiquita y no te estorba. Y en fin, es una chulada. Sí la volvería a comprar, pero pues ustedes tomen en cuenta que sí se me despintó. Pero ya tengo como cuatro meses así de que usándola cada vez que salgo. Tengo por acá también este collar. Súper, súper bonito. También me gustó mucho el color. Sin embargo, esta sí de la cadenita viene así como un poquito chafa y se nota. Entonces, pues lo único que yo rescataría a lo mejor es esta de aquí. Y en caso de que esto se me llegue a romper, pues cambiaría la cadenita. Si tengan en cuenta la cadenita, no es de la mejor calidad. Pero se ve muy bonita. Vamos con lo último de los accesorios que tengo para mostrarles. Es esta cadena de acá. Este collar que se me hizo una genial idea. Y la verdad, vean, me hubiera quedado hoy. Pero está muy bonita. El único pelo que le pongo es el color. El color sí se ve un poquito chafa. Se ve como entre amarillo, anaranjado. Un color medio raro. Y otra cosa es que no se acomoda cuando me la pongo. Esto está como torcido. De hecho, ahí no sé si puedan verlo. Yo lo quiero como enderezar. Y no se deja. Entonces, al momento de ponérmela, pasa lo mismo. No queda así como yo quisiera que no se moviera de ahí. Quisiera que quedara así. Y no, eso no pasa. Porque queda como torcida. Entonces, por eso es que no la he usado. Pero estoy viendo cómo hacerla para enderezarla. Pero la verdad es que no soy experta en estas cosas. Creo que haciéndole algo como aquí. O en esta parte. Pero bueno, ya veré. Esta no la he usado. Les soy sincera. No la he usado. Sí me gusta. Pero no me convence totalmente el color. Y que me queda choica. Entonces, por eso es que no la he usado. Pero ya ustedes, si les gusta. Tampoco es como que algo feo. Y algo que yo diga. Ay, no valió la pena. No, sí. Sí siento que algún día la usaría. Está un poquito exagerado a lo que yo estoy acostumbrada. Por eso también es que no la he usado. Pero no descarto que algún día la use. Y las vean en mis fotitos. Vamos a empezar con los zapatos. Y como ya estamos en lo que no he usado. Pues les voy a mostrar otra cosa que no he usado. Son estas chanclitas de acá. Que están divinas, divinas. Me encantaron desde que las vi en la página. Y no me decepcionaron para nada. Al contrario. Creo que por el precio estaban súper bien. Incluso creo que las agarré en oferta. Pero están muy bonitas. Aunque les soy sincera. No las he usado. Porque tengo miedo a que se vayan a romper. No es que se vean chafas ni mucho menos. De hecho se ven muy resistentes. Pero yo no estoy acostumbrada a usar chanclas. Y siempre se me... Bueno, o sea, no chanclas como de este tipo. Pero estas que no tienen como nada para sujetarte. Sí me da un poquito de miedo resbalarme. O no sé, caerme. Porque soy media torpe. Solo faltaría calarlas. Así que no me atrevería a recomendarlas 100%. Porque no las he usado. Entonces no he comprobado qué tan resistentes son. Ah, otra cosa que agregaría de estas es que las pedí un número más grande. Porque ahí decía que venían como reducidas. Y efectivamente, si vienen chiquitas a mí, apenas me quedaron. Y eso que son un número más. Entonces, por si les gustaron y quieren ir a comprarlas para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Ahora sí vamos con los amores tóxicos de mi vida. Que son estos zapatos divinos. De acá. Por ahí les voy a poner fotos. No se preocupen. Pero esto, pues, estas tiritas se van ajustando a tu pie. Y se ven súper, súper bonitos. El tacón, pues, pequeñito. Porque soy alta. Entonces, pues, no. Es como que use tacones súper grandes. Pero están súper, súper padres. Les digo que es mi amor tóxico. Porque no tienen nada con quesos de atarte acá. Entonces, estos listones son lo único que te mantienen el zapato ajustado. Entonces, lo tienes que apretar mucho. Y al final no te sientes como tan segura. Pero se ven hermosísimos. No sé si tengo fotos. Creo que no tengo fotos con ellos. Pero de verdad que se ven hermosos. Me encantan. Y, pues, sí los he usado. A pesar de que no me siento tan segura con ellos. Porque creo que al final de cuentas se ven muy bonitos. Entonces, por eso es que sí los he usado. Te los recomendaría si tienes mucha experiencia con zapatos problemáticos. Con estos zapatos que no siempre son cómodos. Pero se ven súper bien. Entonces, sí los recomendaría. Pero, pues, con tus debidas precauciones. ¿No? Esos sí vienen en mi número. Que yo generalmente soy 40 en europeo. Porque les digo soy 5 y medio, 6 aquí en México. Vamos con los otros. Que incluso la caja me gustó un montón. Y son estos de aquí. Estos también son otro amor tóxico. Porque, vean, los amo. Como, a pesar de que mi mamá me dice, cuando me los pongo, dice que no traigo zapatos. Porque están como todos transparentes. Y, pues, sinceramente, sí se... Sí, o sea, si ves a alguien con estos zapatos así como de rojo. Dices, ay, no tienes zapatos. Pero están muy lindos. Combinan con todo. El único pero que les pongo es que se me... Ay, ¿cómo explicarlo? Como que se resbalan mucho. Y esto, que es plástico, pues, a final de cuentas te empieza a sudar el pie. Se te empieza a resbalar. Y esto me ha lastimado en varias ocasiones. Pero los amo mucho. O sea, no me quiero deshacer de ellos y los voy a seguir usando. Probablemente. Pero a ver cómo le hago. Compré unas plantillas que son del mismo color. Que ya no sé dónde están. Pero las compré para ver si los salvo. Porque me encantan, me encantan. Y me encanta cómo se ve con todo. Ay. Siento que estoy hablando muy fresa. Pero no. Es que a veces se me va el aire cuando estoy hablando mucho. No estoy acostumbrada a hablar mucho por increíble que parezca. Entonces me canso al hablar. Bueno, acá está el otro. Ah, todos los zapatos vienen en sus bolsitas. Y me encanta. Aparte de que vienen en cajitas súper bonitas. Con su bolsita para que los vuelvas a guardar. Está increíble. Vamos con otras que estas sí ya. Seguro que me las han visto. Ya tengo que como año y medio con ellas. Son estas botas de acá. Están increíbles. Son lo más increíble del mundo. Son perfectas. O sea, me encantan. Hay unas de tacón. O sea, súper grande. Este ya se me hace grande para mí. Que son, ¿qué? Como siete centímetros. Pero es que esto, vean. Esto es tela. Entonces se ajusta perfecto a tu pie. Acá sí tiene como un soporte. Pero esto sigue siendo tela. Entonces todo esto se ajusta perfecto a tu pie. Y hace que se vea increíble. Me voy a comprar otras. Sin duda. No hacen de más colores. Si no, ya los tendría todos. Pero están súper, súper bonitas. Estas sí se las recomiendo al mil por ciento. Estas son cuarenta. Pero déjenme les hago una observación. No está ni siquiera su caja. Pero bueno. Este. Sí se me resbalan un poquito. O sea, es como de que se te calienta el pie. Y se te empieza a resbalar y resbalar. Entonces las uso con calcetín. O si traigo medias. Pues aparte me pongo un calcetín. Para que quede mi pie bien sujeto. Y no se me mueva para nada. Porque si no. Pues si te cansan un poquito. Y yo. Esto ya es mucho. Les digo. Vean. Me canso para hablar. Esto ya para mí es mucho. Entonces. Ya siento que traigo un taconzote. Y me canso. Pero son una chulada. Se ven increíbles con cualquier cosa. Me fui muy rápido. ¿Verdad? Sentí como que lo dije todo muy apresurado. Les digo. Es que. No sé. Cuando empiezo a hablar. No sé. Se me va la onda. Y empiezo a hablar muy rápido. Y por eso era un fracaso. Para las exposiciones en la uni. En fin. Esta sí se la recomiendo mucho. Y otra cosa que les recomendaría mucho. Son estos tenis de acá. Bueno. Al principio. Debo admitir. Que. No fueron. Como lo mejor del mundo. Porque yo dije. Esto está demasiado grande. Vean. Vean. Está más grande que mi cabeza. Bueno. O sea. Así es como. Como que está demasiado ancho. Y demasiado grande. Y cuando los vi. Dije. Wow. Son bonitos. Pero están como demasiado grandes. Incluso pensé que no me iban a quedar. Pero no. Se ven. Se ven muy lindos. Y ya de hecho los amo. Que los uso demasiado. Por eso están. Tan sucios. Los uso mucho. Ahorita ya me entró así como de que un remordimiento. Porque los estaba usando para ir al gym. Bueno. Algunas veces. No todas. Cuando me toca brazo. O así. Pues X. Uso estos. Pero si no. Si voy a hacer pierna o algo así. Si me llevo los otros. Que siento que son un poquito más para. Para ese tipo de cosas. Estos siento que son zapatos más estéticos. O sea. Es como más para verte bien. No tanto que sean como funcionales. ¿Saben? También me quedaron bien. Son de mi talla. Y una observación nada más. Es que esto se está haciendo como. Se le están haciendo como arruguitas. Como que esto se está aplastando. Pero es que si los uso demasiado. Y bueno. En fin. Estos también se los recomiendo mucho. Son mucho mejores. Que algunos que venden al mismo precio. Y que sinceramente son como de gama muy baja. Entonces. Cuestan lo mismo. Pero estos siento que si. Vienen un poquito mejores. En cuestión de material. Medidas. No quiero decir calidad. Porque tengo prohibido decir esa palabra. Porque la calidad es relativa. Pero sí. Los recomendaría mucho. Y pues eso sería todo. Bueno. ¿Saben qué? También en accesorios entraban los lentes. Y esos no se los mostré. Pero ya se los mostraré en otro video. Tengo varias cosas que mostrarles. De hecho. He comprado varias prendas. Y no se las he mostrado. Porque estoy esperando a juntar más para hacer un video. Pero en fin. Si quieren algún otro video. O algún otro haul de otro tipo de cosas. Pues déjenmelo en los comentarios. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así. Dale like. Comparte. Comenta. Y suscríbete. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales. Por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo. Nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!